El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un placer saludarte este miércoles. Lista con la información de los espectáculos. Te escuchamos. Y Televisa se puso las filas para lanzar la bioserie sobre Vicente Fernández basado en el libro de Olga Warnock. Ya anunciaron y ya hay promocionales. Será el 14 de marzo cuando podremos disfrutar esta bioserie protagonizada por este... ¿Cómo se me escapa el nombre de este cantante? Pero bueno, ahorita les digo, debe de ser Pablo Montero, Pablo Montero, Pablito Montero que se me va a su nombre. Bueno, pues en esta bioserie Angélica Aragón reaparece en Televisa después de muchísimos años de no trabajar para esta televisora. Ella estará dando vida a un personaje que se llama Dalia Muñoz. Ella será como una especie de narradora, será el hilo conductor en esta historia. Ella dice que no es que vaya a dar vida a Olga Warnock. Simplemente es una periodista que entrevista a Don Vicente. Y bueno, pues ella estará siendo la narradora y será un personaje muy importante. Es un personaje ficticio que fue creado especialmente para esta bioserie que ya podremos disfrutar en muy, muy pocos días. Y Universal Music, la ex compañía disquera de Cristian Nodal, pues ¿qué creen? Ahora han demandado, pero a los padres de Cristian Nodal, por supuesto fraude. Ellos dicen que, bueno, los denuncian porque simularon contratos, esto con la finalidad de apropiarse de diversos sonogramas y videograbadoras, cuyos derechos ya habían sido pagados a Universal Music. Recordemos que hace un par de meses Cristian tuvo problemas con su compañía. Y bueno, tal parece que todo se había arreglado porque él ya acaba de firmar con Sony Music. Y ahora se da esta demanda a los padres. Vamos a ver en qué termina esta situación. Y Tati Cantoral, que ha demostrado ser una excelente actriz, personaje que le pongan, personaje que lo hace de maravilla. Pues ahora podremos disfrutarla en cine, en una película de Disney y Pixar. Ella hace la invitación a través de redes sociales donde presta su voz a uno de los personajes en la película Red. Escuchemos. Hola fans de Pixar. Soy Tati Cantoral y estoy feliz de poder compartir con ustedes una gran noticia. Estaré participando en la próxima película de Pixar. Red. Prestando mi voz a Ming Lee, mamá de May. Y es un sueño para mí poder participar en un proyecto tan enorme como un panda. Espero que disfruten tanto como yo de esta hermosa historia. Se estrena en exclusiva el 11 de marzo solo por Disney+. Muy atentos para disfrutar del talento de Itati Cantoral. Y les quiero platicar también acerca de J Balvin, que de repente uno ve a los famosos y pensamos que tienen la vida resuelta. Pensamos que no tienen complicaciones, que no saben lo que son los problemas. Él ha compartido a través de sus redes sociales que no le está pasando bien, ya que su mamá se encuentra delicada de salud en terapia intensiva por complicaciones después de haber padecido el COVID. De hecho, él también se descompensó y tuvieron que ponerle un suero porque ha pasado todo el tiempo posible al lado de su mamá. Y en estos días que ella ha estado internada, él también lanzó un tema que se llama Niño Soñador, en el que expone la depresión, una situación por la cual él ha pasado. Y también en el que invita a su público el no dejarse vencer a pesar de los problemas y, bueno, que a pesar de las adversidades, siempre hay que seguir luchando una canción con un gran mensaje. Y él, pues, bastante triste en este momento por la situación que vive con su mamá. Esperemos logre recuperarse y salga adelante. Y el día de mañana, jueves 24, abre la exposición retrospectiva Tiempo de Encuentros en la Galería de Arte Antonio López Sáenz a las 7 de la tarde noche. En esta exposición contará con el trabajo de 32 artistas visuales de Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Casi toda la parte de la colección del Isigmasín recabado a lo largo de las sucesivas ediciones de la Bienal de Artes Visuales del Noroeste. Será un placer disfrutar de los talentos de estos artistas plásticos. Y hoy es el segundo concierto en los miércoles del concierto que ofrece el Taos, el Taller de Ópera de Sinaloa, ahora dirigido por José Manuel Chu, que en esta ocasión van a presentar el concierto Evocaciones, un recorrido por las más bellas áreas y canciones del ayer, de hoy y siempre a las 19.30 horas en el Teatro Socorro Astol. Recuerda que la entrada es libre. Y cómo ven que Paulina Rubio, ahora que está promocionando Perrísimas Tour al lado de Alejandra Guzmán, pues también hizo una declaración de que ella ha invitado a otra de sus grandes enemigas, Talía, que siempre han tenido muchas diferencias. A pesar de que se conocen desde niñas, de que trabajaron juntas, como que nunca ha habido una muy buena relación, dice que sí la ha invitado a tener colaboraciones con ella, pero que a Talía no la dejan. Seguramente puede ser por cuestiones de disquera. Y dice, pero bueno, ella se lo pierde. Ahí yo creo que la que se lo perdería es Paulina, ¿no? Porque finalmente Talía sí ha tenido una carrera más sólida, más estable y muy, muy exitosa, no solamente en cuestión musical. Y la que sorprendió en pleno concierto en California es Ana Gabriel, que siempre se muestra muy reservada en cuestiones de la vida personal. Y aquí sorprendió porque Kate del Castillo, que es una de sus grandes amigas, estuvo ahí presente en este concierto. Y escuchen nada más lo que le dijo. Esto fue captado por el público ahí presente. Ya se va a ir prontito, tiene otro proyecto. Es que, de verdad, estoy casi a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajo. Y no quiero, no quiero venir a disfrutar y todas las cosas y así, ¿eh? Quiere pedirle matrimonio a Kate del Castillo para que la saque de trabajar. ¿Cómo ven con este comentario? Y luego dicen que uno es el chismoso y el que anda inventando cosas, pero bueno, ellos son los que dan mucha tela de dónde cortar y dan de qué hablar. Así que, pues ahí está, son grandes amigas, se quieren muchísimo. Y ahí está este comentario que está dando la vuelta en las redes sociales. ¿Cómo ves, Luis Alberto? Bueno, pues dice Francisco Rismendi que no hay nada más serio que una broma. Agua. Pues ahí está, ¿verdad? Algo de verdad debe de llevar, ¿no? Bueno, pues ellos saben lo que causa, ¿no? Con los comentarios, por supuesto. Exactamente. Y finalmente son libres. O sea, el amor, pues no importa cómo se dé, ¿no? Totalmente. Así es. Muchas gracias, María Luisa. Excelente día. María Luisa Guerrero en el show de los espectáculos y la cultura.